Consejos para disfrutar del jamón El moho no perjudica la calidad del jamón. Los jamones durante su curación en los secaderos se cubren de moho por el proceso de curado natural. Este moho no afecta a la calidad del jamón. Antes de su consumo solamente hay que limpiar la pieza con un paño con agua o aceite de oliva. El aprovechamiento del jamón está entre el 30 y el 55% y es que dependiendo del tipo de jamón la proporción de grasa respecto al peso total de la pieza es diferente. Es mucho mayor en los ibéricos, de ahí su excelente sabor. A modo de orientación les diremos que las medias de los rendimientos suelen ser en el jamón blanco entre el 50 y el 55%. Es decir, en una pieza de 7 kilos aprovecharíamos unos 3,85 kilos de jamón. En el jamón ibérico entre el 40 y el 45%. En una pieza de 7 kilos aprovecharíamos unos 3,15 kilos de jamón. En la paleta blanca entre el 35 y el 40%. En una pieza de 5 kilos aprovecharíamos unos 2,4 kilos de magro. Y en la paleta ibérica entre el 30 y el 35%. En una pieza de 5 kilos aprovecharíamos alrededor de 1,75 kilos de magro. Para obtener el mejor corte y disfrutar al máximo del jamón hay que seguir los siguientes pasos. Primero, contar con los utensilios adecuados. El jamonero es muy importante porque sujetará la pieza y soportará la fuerza del corte. Debe ser recio y sujetar el jamón con fuerza para que no se mueva lo más mínimo. Es aconsejable que el jamón quede en posición horizontal para cortarlo mejor. Necesitaremos también un cuchillo de hoja ancha, grande y fuerte para limpiar el jamón de corteza y grasa. Un cuchillo corto y robusto de hoja estrecha y rígida de unos 10 centímetros para separar el hueso del magro. Un cuchillo jamonero con una hoja de unos 30 centímetros, flexible y estrecha, que será de buen acero y nunca dentada. Finalmente, necesitaremos una chaira para afilar los cuchillos y que se deslicen por el jamón cortando con la más mínima presión. En segundo lugar, colocaremos el jamón correctamente en el jamonero. La pieza en el jamonero ha de estar muy bien sujeta, con la pezuña hacia arriba, para empezar a cortar por la maza, que es la parte más jugosa. En tercer lugar, limpiaremos bien el jamón. Con el cuchillo de hoja ancha, limpiaremos la parte del jamón que tengamos previsto consumir, eliminando la corteza y la grasa amarillenta, que tiene un sabor amargo. Es imprescindible limpiarlo bien, aunque parezca que se desperdicia mucho, para no dejar restos que puedan afectar negativamente al sabor. En cuarto lugar, deslizaremos el cuchillo obteniendo lonchas lo más finas posibles. En quinto lugar, al llegar al hueso, los rodearemos con el cuchillo corto de deshuesar, manteniéndolo lo más cerca posible del hueso. En sexto lugar, cuando acabemos con la maza, daremos la vuelta al jamón, lo sujetaremos fuertemente y empezaremos a cortar por la parte de la contramaza o babilla. Para conservar el jamón una vez empezado, recomendamos untar la superficie con la propia grasa del jamón y taparlo muy bien con uno o dos paños de algodón. La temperatura ideal de consumo es de 20 a 24 grados. Esperamos que disfrute de su jamón. Gracias.